Bueno, Pastora, muy buenas tardes y enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Nos imaginamos que contenta de haberlo recibido, ¿no? Sí, la verdad es que muy contenta porque son ocho años de este premio que cada vez coge más fuerza, más solera. Es a flamenca con arte, ¿no? Yo soy muy flamenca desde siempre, ¿no? Y muy de esta tierra, entonces todo un honor haber recibido ese premio y además de manos de Ángeles Verano, una diseñadora a la que admiro y a la que quiero. También es una responsabilidad, ¿no, Pastora? Porque a partir de ahora tendrás que ir siempre guapísima. Hombre, claro, soy una flamenca con arte, ¿no? Claro. Sí, bueno, yo creo que eso es una manera de sentir, ¿no? Aparte, y como he dicho antes, yo me considero muy flamenca y muy folclórica, ¿no? Porque sí, porque esto lo llevo desde pequeñita y siempre que uno se viste de flamenca, cuando además eres femenina, te sientes con arte y eso es lo principal. Parece que no te veremos en la feria, ¿no? Por tu participación en Eurovisión. No me diría ni, sobre todo en el Rocío, porque el festival coincide con la Semana del Rocío, pero por los preparativos, por conciertos que tengo y todo eso, pues no puedo ir a la feria. Pero bueno, siempre que sea por trabajo, pues bueno. ¿Muchos nervios para dejar al festival? Hombre, la verdad es que cada vez falta menos, ya falta un mes para irnos, porque nos vamos el 18 y son muchas cosas que hay de preparar, la puesta en escena. Pero yo estoy intentando disfrutarlo todo, ¿no? Y sacarle el máximo partido a lo que me está enseñando y enriqueciendo toda esta experiencia. Finalmente el tema elegido era el que a ti más te gustaba, ¿verdad, pastora? Sí, la verdad es que yo quería un tema, yo soy mucho de balada y de balada fuerte, de desamor, y este tema además es una balada muy, quizá menos latina, más internacional, más europea, y en la que yo puedo cantar, ¿no? Y ya que es muy difícil ganar, por lo menos estar plenamente convencida del tema que voy a llevar y plantarme ahí y hacer lo que yo ha sido desde que era una niña, cantar. De acuerdo, muy bien, muchas gracias y suerte, pastora. Muchas gracias. 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 Gracias.